Siempre disfrutamos muchísimo de cada historia, de cada personaje y siempre tratamos de que ustedes aprendan muchísimo de la experiencia de ellos. Vamos a ver con quién nos encontramos en la siguiente historia. El profe prometió llevarlos por los diferentes ambientes relacionados con la vida campesina y no faltó a su palabra. La primera parada se hizo en los corrales de la Universidad Técnica Nacional donde el profe llevó a su gente a conocer el trabajo que se realiza con las ovejas. Una muy bonita oportunidad para el grupo y dejarse el recuerdo de un día de paseo con el profe. Saliendo de los corrales, el profe preparó una estación para refrescar al grupo y a la sombra de un árbol disfrutaron su merienda. Después vino la visita al mariposario. Allí se entretuvieron, intentando el contacto con las coloridas mariposas. Y de allí, el grupo de paseadores se desplazó hasta la represa hidroeléctrica Chucasa, compartiendo con el anfitrión y observando con detenimiento el hermoso panorama. Es el primer viaje de muchos que pensamos hacer, si todo nos sale como esperamos. Esto es la intención de hacer un poquito de turismo rural para que la gente disfrute un pueblo con costumbres campesinas, de paisajes lindísimos que la gente merece conocer. Vamos a mantenernos haciéndolo periódicamente, de acuerdo con lo que la gente corresponda. Antes del mediodía llegó el momento de la aventura, un singular recorrido que disfrutaron en grande. Pero para controlar la fatiga provocada por el trayecto, pues nada mejor que un cóctel original de la casa. Y la hora del almuerzo llegó matizado con música de maripa. El pollo achotado se sirvió sin contratiempos y los comensales aprobaron la receta. Perfecto, muy lindo, muy pintoresco. El lugar muy, muy bonito. La verdad es que tiene uno que salir de San José para comprobar que Costa Rica es un lugar muy, muy hermoso. Para mí ha sido una experiencia muy linda. No tan solo las montañas, la zona verde, que es la naturaleza, la verdad que es lo que queremos. Pasé por el suelo y todo. Muy lindo, hemos reído bastante. Nunca me había montado una carreta, pero la experiencia fue muy bonita. Después vino un particular concurso de orteño, del cual participaron gustosos. El entretenimiento no faltó, y entre premios, emociones y el llamado de la suerte, todos disfrutaron la tarde. Una visita a la antigua iglesia de la comunidad fue el mejor regalo para los viajeros. Y como broche de oro, una visita a otro ambiente campeste, donde tuvieron oportunidad de mostrar sus destrezas con el fogón. Así fue llegando la hora de partida, y visitantes y anfitriones se despidieron agradecidos, y se dejaron para el recuerdo un día de campo excepcional, en compañía del profe. Gracias. 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 Gracias.